El número de casos positivos en el brote de COVID-19 detectado en el municipio de Gandía, el más importante de la comunidad valenciana, asciende ya a 70 personas con un perfil de edad de entre 20 y 40 años, la mayoría relacionados con un positivo en una zona de ocio nocturno. La Generalitat Valenciana anunció ayer la suspensión de la actividad de ocio nocturno en la localidad. La situación de este fin de semana es que las nuevas medidas del Ayuntamiento nos obligan a cerrar a las 10 de la noche y las consecuencias son unas pérdidas de beneficios entre el 40 y el 50% del local. Los turistas muestran su conformidad con esta medida que ayudará a controlar el brote y los contagios. A mí me parece fantástica la medida que están tomando y bueno, como podéis ver, no estoy consumiendo, he puesto la mascarilla y el tema del distanciamiento que hay en la playa, me parece que lo están haciendo genial y se lo agradecemos porque así podemos disfrutar. El viernes fue el último día que salimos de fiesta y el sábado ya todo cerrado. Aún quedan los chiringuitos, pero nada, están hasta las 10, así que ahora pues en casa y lo que se pueda. Estaba habiendo mucho descontrol y si hubieran tomado medidas antes igual no hubiera hecho falta. El presidente de la Generalitat ha pedido responsabilidad a los propietarios de los locales para que respeten las nuevas medidas. Y esperemos que cada propietario de cada espacio asumisca también la suya responsabilidad, porque esta causa es una causa común de todos los valencianos y valencianos y los valencianos han hecho un gran esfuerzo. Y ha asegurado que hasta ahora todos los brotes de la comunidad valenciana en los que se ha conseguido la trazabilidad provienen de otras zonas de España, por lo que se debe tener una prevención extraordinaria en esta época estival en la que es necesario el turismo. Gracias.